Y ya estamos comenzando el programa de hoy, tenemos muchas técnicas para ustedes, hoy tenemos una actividad increíble de cosas lindas para hacer, gracias por seguirnos como siempre, así que ya arranco con Delia, ¿cómo le va Delia? Como siempre, lindas técnicas, divinas, y esta revista está buenísima, que después la vamos a mostrar a RTM, agradeciendo a Cristina que nos manda todos los meses la revista. Técnicas de vitrificable, que la gente le gusta. Sí, acá no hay excusa, tía, madrina, mamá se pueden lucir para agasajar a los más chiquitos, porque la técnica es muy fácil, así que podemos decorar la mesa del primer añito, bautismo. Ahora, el vitrificable, ¿qué es? Vamos a comentar rápidamente. Sí, el vitrificable es el medio que va a hacer que el acrílico que usás para la pintura decorativa se adhiera al azulejo, a la porcelana o al vidrio, como hicimos ahí aquella muestrita de souvenirs. Sí, este de souvenirs está buenísimo, me encanta, mirá lo que es este. Esto está bárbaro para regalar. Sale esa espuma de baño. Sobre vidrio, o sea que vos mezclás el acrílico con el vitrificable y después va a horno de cocina. De cocina. Vamos a empezar. Bueno, patrón y transferimos con carbónico como lo hacemos siempre. Por supuesto ya te lo tengo adelantado y para mostrar un poquito más la técnica en sí, una vez transferido pasamos con plumín o con liner, siempre vitrificable mezclado con el acrílico. Vamos directamente a la pintura que es lo más interesante. Quería ver la paleta, aprovechar que tenés los colores que están divinos y este es el barniz. Ese es el barniz vitrificable, el medio para que se adhiera el acrílico. Muy bien. Vamos a empezar con la mamadera, gris de pein, ya mezclado con el vitrificable, un poquitín de agua y muy suavemente vamos a tonalizar la mamadera. Limpiamos nuevamente la banda con un poquito de agua. Siempre que tenemos el azulejo o la pieza en crudo, el barniz vitrificable mezclado con el acrílico. Vamos a darle color al babero. Dejamos secar bien las primeras manos para después hacer los flotados. Todo lo que se me va de lugar, luego lo puedo quitar o raspando con un alfilercito o con un hisopito y un poquito de alcohol. Como en las técnicas de porcelana que podés retirar si se te va. A mí me gusta usar los colores diluidos con un poquito de agua, lo que hace que tengan menor intensidad. Entonces después me permite flotar. Pero después cuando van al horno de cocina se ponen un poco más intensos. No, el horno de cocina no te cambia nada. Del color, no. No, no, no. El horno de cocina lo que va a hacer es que la pintura se fije perfectamente a la pieza. Con lo cual vas a poder lavarla, la vas a poder poner en microondas sin tener ningún inconveniente. Marrón otoño. Ahí tenemos los colores, son preciosos, de acrílicos. La idea es combinar todos los colores para que realmente sea impactante el diseño. Sí. Y está muy lindo. Más para los niñitos. Más para los niños y además siempre estamos buscando o para baby shower o para regalar o para comuniones. Bueno, mil posibilidades. Muy bien. Una vez que tenemos la primer mano, dejamos secar perfectamente. Este sería el primer paso. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer son los flotados. Los famosos flotados. Mírame, mira como diciendo, lo sabés hacer. ¿Lo sabés? ¿Querés hacerlo, Hermina? No. Bueno, para el chistado, siempre digo yo, el pincel tiene que estar en condiciones excelentes para flotar. Bueno, mojamos, escurrimos el pincel de un lado y del otro. En el caso del patito vamos a usar maíz y trabajamos el pincel en la paleta. Como haciendo una letra C, hasta que veamos el degradé. Y recién ahí lo llevamos al trabajo. Recuerden que tiene que estar bien seco el primer paso para poder proceder al flotado, porque si no estaría levantando la pintura. Muy bien. Todo el trabajo tiene flotados. Todo el trabajo tiene flotados. Y vos podés hacer la cantidad de flotados que quieras, siempre que dejes secar entre un paso y el otro. Ah, o sea que tenés que dejar secar entre un paso y el otro. Otro detalle es que una vez que diste la primer mano de acrílico con el vitrificable, fíjate que la segunda mano yo ya estoy usando solamente el acrílico. Ahí. O sea que ya cuando le diste la base del vitrificable, por eso yo te veía usar solo el acrílico, o sea que podés solo el acrílico. Como me queda un minutito nada más. Sí. Quería, hay una parte de todo esto que está buenísimo, que es lo que hicimos en el plato, que acá lo pongo porque está buenísimo. Sí, ¿cómo te gusta eso, Herminia? No, desde que yo, a mí lo que me gusta es cuando vos tenés una textura. Sí. Que también la acompaña. Exactamente. Bueno, para hacer eso usé un cucuruchito de repostería y en este caso es pasta de modelar coloreada con acrílico. Usé el color maíz y entonces sobre el delineado amarillo, te lo voy a hacer acá, lo que hacemos es presionar y estirar, presionar y estirar. Y esto también se va a adherir sin ningún tipo de problemas a la pieza. Sí. Y no se va a salir cuando lo laves. ¿Esto también le pones vitrificable? No. No, esto va así. Lo que sí terminamos cuando todo el trabajo está absolutamente seco, le vamos a dar una o dos manos de barniz vitrificable diluido apenas con un poquitito de agua. Es lo que va a hacer que toda la pieza tome el mismo brillo. Mirá que lindo el brillo que tiene. Todo esto tiene barniz vitrificable al final. Exacto. Muy bien, acá está Delia con tu sellito, con tu nombre, pero además con cosas bellísimas, agradeciendo. Delia, gracias por este tip y consejo de la revista RTM, pero además realmente haces cosas muy lindas, así que la gente te sigue. Gracias. Gracias a vos, Sermia. Gracias, y nosotros seguimos, que hay mucho más hoy, es un programa completísimo. Está buenísima la revista RTM, no te la pierdas. Está en su tercer año renovando proyectos y técnicas. Búscala en kioscos y artísticas de todo el país. Puedes suscribirte, hacerte amigo en Facebook, búscala por revista RTM. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina